Hola, bienvenidos a una nueva cápsula, el vol fiscal conoce a tu delegado. El día de hoy nos acompaña el delegado de Puebla, él es Manuel Aguilera. Y bueno, el día de hoy vamos a ver algunas preguntitas con él, tres preguntas, amigo. Tienes que contestar lo que vaya saliendo. Muy bien. Como te das, ¿eh? Excelente. A ver, a ver qué tanto nos enteramos del delegado. Adelante. El rol más común que cometen los contribuyentes al declarar impuestos. Pues lo que nos hemos dado cuenta a través del servicio de orientación y asesoría es que el error más común que cometen las personas contribuyentes es no preparar previamente su declaración, es decir, no hacen uso de las herramientas a las cuales ellos pudieran acceder para efecto, por ejemplo, de ver que los FDIs ya están precargados y en consecuencia al momento de presentar su declaración, ellos ya tengan mayor claridad respecto de qué gastos podrían o no podrían hacer requisitos. Ok. Bueno, y aquí hacemos como el comercial de que vayan preparando su declaración después de que es un abril. Entonces, vayan preparando todo para que no les agarre esta contingencia que está comentando aquí el delegado. ¿Algún consejo para lidiar con el estrés durante la temporada de impuestos? Pues el mejor consejo que les podemos dar a todas y todos ustedes es acudir a su delegación PRODECON más cercana, en donde ustedes podrán, a través del servicio de orientación y asesoría, poder obtener información puntual, presidencia, asesoría, profesional, para evitar tener problemas de esta índice. Si los impuestos fueran un superhéroe, ¿cuál sería y por qué? Pues tendría que ser Spider-Man. ¿Por qué? Porque es su amable amigo y vecino, porque nosotros si queremos tener un mejor país, pues tenemos que contribuir. Parte de las labores que tienen, bueno, tenemos gracias a ustedes y a todo su equipo de cultura contributiva, es fomentar una cultura del pago de impuestos. Entonces, el hombre araña, sabemos de que por ahí hay personas que lo agreden, lo atacan, pero realmente el hombre araña es un superhéroe, así es pasa con los impuestos. Perfecto, ¿no? Pues muy buena respuesta, todas las respuestas que dices son súper bien, creo que nos van a estar informando mucho, y pues bueno, esto es todo por el día de hoy, nos vemos a la siguiente. Hasta luego.